Hoy me siento desolado Amarte es un pecado, ya no puedo ni estar en tu presencia Hoy me siento cabizbajo Si ya no estás más a mi lado, ¿qué haré si no está en tu presencia? Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Hoy me siento aturdido Mentiras sin razones se utilizan para acabar nuestra existencia Hoy me siento desolado Si ya no estás más a mi lado, ¿qué haré con esta larga vida? Hoy me siento desolado Hoy me siento desolado Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Y de repente la luna ilumina la oscuridad Y de la nada yo encuentro un poco de felicidad Franco Hernández en la guitarra, un aplauso Buenas noches Barranquilla Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Yo te voy a llevar Para que tú sepas dónde es que yo vivo Y te va a gustar Nada de tecnología ni ruido Equilibrio y paz Puedes respirar y corre muy tranquilo Óyeme que paz Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Yo te voy a llevar Al lado de la montaña es donde que yo vivo Y te va a gustar Nada de tecnología ni ruido Equilibrio y paz Puedes respirar y corre muy tranquilo Óyeme que paz Vámonos pa'l río para ver cómo te pones Con todo ese poco de árboles brutales Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Y el magnífico sonido del agua Pasando al lado de tus pies Nada de contaminación visual Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Yo te voy a llevar Al lado de la montaña hay mucho animalito Y la naturaleza Y la naturaleza Nada de tecnología ni ruido Equilibrio y paz Puedes respirar y corre muy tranquilo Óyeme que paz Vámonos pa'l río para ver cómo te pones Con todo ese poco de árboles brutales El magnífico sonido del agua Pasando al lado de tus pies Nada de contaminación visual ¡Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río, vámonos pa'l río ¡Vámonos pa'l río, vámonos pa'l río, vámonos pa'l río, vámonos pa'l río Todo es legal, todo es legal, todo es legal ¡Palma! Todo es legal, todo es legal, todo es legal, todo es legal ¡A pieza! Todo es legal, todo es legal, todo es legal, todo es legal Todo es legal, todo es legal Muchísimas gracias 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 Muchísima Muchísima Muchísimas gracias Muchísima Muchísima